Vale, a ver si ahora funciona. Hola y bienvenidos fans de ReveGames, hoy estamos aquí en Into the Bridge, continuando donde lo dejamos. En el primer episodio hicimos el escuadrón de los yukas de acero y ya toca empezar con los colosos llameantes. Vamos a darle bien fuerte. Los colosos llameantes son bastante complicados, son difíciles porque no hacen nada de daño, tienen muy poco daño, se basan en quemar, lo cual tampoco te creas tú que es muy para allá. Pero bueno, vamos a ver qué podemos sacar de aquí. La primera cosa es eso, no hacen daño, casi, de hecho el único que hace daño es este y son los objetivos que ya están ardiendo, pero queman y mueven con casi todos sus ataques. Entonces eso es un poco lo que tienes que intentar conseguir. Vale, y esto así. Si las tenemos a los dos ardiendo y a ti te muevo de aquí, vale. Perfecto. Al siguiente turno estos dos se mueren, así que es como si no existieran. Y luego hay que tratar a todos los que vengan después. Este como si no existiera, este como si no existiera. Este sí que existe, por desgracia. Este sí que existe, por desgracia. Esto está muy bien. Vale, se puede hacer así y con este vengo y hago así. Le quemo. Vale. Vuelen estos tres. Este no recibe daño tampoco. Bastante bien ha salido este movimiento en general. Tiene muy poca vida también. Incluso este, que es uno de los grandes, tiene muy poca vida. Este como si estuviera muerto. Y este lo va a estar enseguida. Lo bueno es que ellos no... No se hacen daño. O sea, los colosos no se hacen daño por fuego. Ahí, quémate. Solo haces daño cuando tienes... Cuando haces dos de... A ver... No, no, lo vamos a traer para acá. Ahí, pero tampoco puedo hacer. Tampoco quiero hacer eso. Vale, entonces sí. Para quemar aquí y el que salga directamente esté ardiendo. ¿Está haciendo? A ver, sí. Sí que se moría, ¿no? Uf, cuidado con ese, ¿eh? Bueno, da igual. No hace tanto daño, ¿no? Hace uno solo. O sea, como si no existiera. Como siempre. Vale. No te había visto, tú. Qué suerte he tenido. Jolín, pues no te había visto. Pensaba que estaba... No sé por qué pensaba que este tío estaba muerto. Jolín, estoy muy desconcentrado. Tengo que concentrarme, si no, no me lo voy a pasar, ¿eh? Destruir a la presa. Esto es imposible. No puedo destruir la presa. Porque ninguno de mis estos hace... Hace contacto para esto. O sea, no puedo. No se puede destruir la presa. No puedo. Literalmente no puedo. He capsulado el tiempo. En la anterior partida no vino ninguna, ¿verdad? Es eso. Literalmente no. Uy. Hasta luego. Literalmente no puedo destruir la presa. Jolín, pues qué bien, ¿no? Mira, así mejor. ¿Quemamos? Siempre quemar está bien. Y tú hasta luego. Uh, no puedo bloquear tantos. Que si no, no voy a hacer el cupo. Pero mira, este está bien. Porque si le meto un golpe con este, ahora le hago mucho daño. Es suficiente para matarlo. Tú me vas a bloquear aquí. Gracias. Y no sé si prender fuego a uno de estos o prenderle fuego a este. Le prende fuego a este y así me olvido de él ya. Porque entre el daño del que sube y el daño del fuego, se queda uno y el siguiente turno muere. Vale. En teoría hay suficientes enemigos para poder cumplir el... Vale. Esto no me preocupa. Tú sí que me preocupas. Pero no pasa nada. Porque hago así y ya no estás. Y hago así y ya no estás. Tú te mueres, ¿no? Sí. No llega... Nunca llegan a pegar. Y este bloquea. Muy bien, muy bien. He cambiado la... Se ha puesto que estamos jugando Into the Bridge. No me acuerdo si lo iba a poner o no. Tú estás muerto. Tú casi como si lo estuvieras, pero no. Uh. Tú no estás muerto. Claro, pero... O le pego a este... No, pero a este le puedo apartar. Vale. Vale. Hemos ganado. Hay que mejorar lo más importante. Y lo vamos a hacer ya. Esto. El alcance. Eso es muy importante. Ejeador eléctrico. Es que no puedo ir aquí. O sea, que tengo que hacer todo lo que sea. No hay. Uf. Cuidado con esos, ¿eh? Cuidado con esos. Que esos me la lían un montón. Hay que matar a este el primero. Qué molestos sois. ¿Puedo hacer...? No, porque no me puedo poner en ningún lado aquí. Uh. Vale, pero puedo hacer así. Ajá, ¿ves? Qué importante debe tener uno de rango. Y esto haga así y este ya no molesta. ¿Verdad? Correcto. Más como no ha muerto nadie. Nadie explota. Y al siguiente este se muere. Y entonces... Como se muere este el primero, en teoría... Uf. Como se muere este el primero, no... No va a explotar nadie. Sabes. Este no explota. Porque se muere este el primero. Claro, Ana no podría matar a este. Porque entonces sí que a lo mejor explota. ¿Sabes? Pero a ver, el único problema aquí eres tú. Ah, este no ataca. No debería explotar. Por si acaso, fíjate lo que voy a hacer. Vale, así perfecto. Los apartamos y matamos a este. Pocos enemigos se han matado, ¿eh? Hay que matar a siete, tú. Bueno, ese se muere, ese se muere. Este se va a morir. A ese tampoco le queda mucho. Se muere, se muere, se muere. Ah, y este, cúrate. Ah, el curar me he quitado el fuego de la zona. Bueno, da igual. ¿Cuántos me quedan? Me quedan dos. No sé si va a poder matarlos en un turno, ¿eh? Creo que no. Creo que no. Tendría que matar a estos dos. Va, a ver, puede ser. Me como el golpe, eso seguro. Vale, sí. Sí que los mato, sí. Perfecto. Van seis. Y tú te vas a morir por fuego. Y tú vas a pegarme un golpe, pero ya está. Alcoriza se ha comprado el doki-doki, tú. Every day I am marching up in the future where I can be with you. Es el mejor juego, tío. Es una maravilla. No mates al B volátil, bloqueados B que emergen. Me convence más. Tenías que estar tú ahí, ¿eh? Tenías que estar. Da mucho asco. Ojo. Nadie llega por este, ¿eh? ¿En serio, tío? ¿Tan en serio? ¿La he perdido ya? Nadie llega. Con este le puedo empujar para estrellarlo contra esto, pero este no llega a ningún lado. ¿En serio, tío? Me acaban de hacer esta cerdada. No. Vale, sí. Sí que puedo. Pero mira qué fantasía, tú. Tengo que empujarle. Y ahora sí que le puedo pegar. Se muele por el fuego. Madre del amor hermoso. Me llevo yo golpes. O sea, que tela. Y... Nada, con este vamos a... ¿Con este bloqueamos? ¿O qué hago? Bueno, no, no. No voy a bloquear. Por lo tanto, ya tenemos al grandote bloqueando. Vamos a ahorrar un poco de vida. Bien, esto me gusta. Esto no me preocupa en exceso. Mira, pues esto así. Y esto así. Para quitarnos de rollos. Esto así. Y ya va otro bloqueo. No es que va a bloquear a un Beck. Hay muchos Becks ahora, ¿eh? Pero... Lo cual puede ser un poco problemita. En cuanto se te empiezan a acumular Becks... Mal. Por suerte, solo hay dos atacantes, en realidad. Pero claro, tú deberías apartar a este. Vale, es que... El edificio en llamas se quema. O sea, recibe daño. No me acuerdo. Puede ser que sí, ¿eh? Pero en cuyo caso íbamos a perder este igual, así que... Puede ser que sí, sí, ¿verdad? No. El edificio en llamas no recibe daño. Anda. Pues eso está muy bien de saberlo. Vale, ya hemos bloqueado tres. Y mira, el edificio en llamas... Los edificios en llamas no arden. Vale, bien. Bueno, es saberlo. Un edificio en llamas no arde. Da igual, ¿no? Sí. Eh... Vale. No. Uh, esto no me sirve. ¿Hacia dónde te oriento? ¿Cuánto te mueves? Tres. Un, dos, tres. Vale. Ah, pero me va a quedar este. Da madre. No le puedo empujar a ningún lado. Sí, para... Para que... O sea, no puedo matar a los dos. Así que un golpe nos lo llevamos. Qué mal. Vale. Porque esto le hace... Es que no está en llamas, claro. Entonces no merece la pena. Ah, no. Sí que lo salvo. Sí, estoy idiota. Ah, no, no. Claro, pero le mete a este. Ah, amigo. Da igual. Es irrelevante. Le metemos a este edificio en ver al otro. Da igual. Ah, esta ya la perdí así o sí. Pero bueno. Lo que ganamos por lo que perdemos. Estos mechs son muy difíciles, eh. Por suerte, la partida suya me la gané. Así que tampoco me como la cabeza. Pero sí, esos mechs se me hacen muy complicados. ¿Cómo me apaño yo con eso? Último movimiento. Uno, dos. Vale. Y este tres. Uno, dos, tres. Vale. Ninguno me va a llegar a tocar. Para que no me molesten, ¿sabes? Ahí sí hay que meterle fuego un cuanto antes. De hecho, y ojo a la fantasía. Esto así. Esto así. Y esto así. A ver, al siguiente golpe lo rompe. Vale. Vale. Ah, no. Es lo mismo, ¿no? Sí, es irrelevante. Bueno, no. Aquí, esta es la buena. Vale. Los pringues en cual seguida se queman. O sea, se queman enseguida. Uf. A ver, cuidado que no... Que no se me pase ninguno. Vale. 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 Así mueren los dos. Y tú te vas fuera. A casa. A casita. A dormir. Uy, esto se cae el agua. Fíjate. Pero el agua se muere o se apaga. Ah, se apaga. Claro, no era grande como tal. Uf, que mal hay. Vale. Ese tampoco tiene vida, así que... Este se muere. Este se muere. Por el fuego. Y tú aguantas y ya está. Cinco pringues justos. Perfecto. Los pringues son los bichos que se deshacen los demás. Siempre consiguen meterse de ojo a tierra por muy poca vida que tengan y por muy destruidos estén. Ah, mira, consigue todas las misiones. Uf, esto está muy bien, tío. Además hace daño. ¿Qué dices? Está muy bien. Ha llegado Coreisito Chingón. Este ataque está bien, pero ya tenemos mucho para la distancia. Este ataque está absurdamente bien. Debería comprarlo. Esto me parece una tontería. Esto no está tan bien. Vale. Nos han partido el lomo. No, sois muy malos. Josema, yo confío en ti, ¿eh? O sea, yo confío que tú más o menos eres decente. Pero vaya, si me fallas de esta manera no sé lo que voy a hacer contigo. ¿Qué veo más importante? ¿Meter esto o meter esto? La verdad es que meter la piedra. ¿Y qué veo más importante? ¡Uh! Esto es... ¡Uh! Bueno, da igual. Esto se la puedo meter al otro. Mira, esto sí. Perfecto. Uno ahí. Otro ahí. Mira, ideal. Ya tengo todas las armas. Que nadie te engañe, Corei. He empezado a hacer streaming otra vez solo para comerme tu raid al terminar. Ah, me encanta este nivel. Es un buen plan de negocios. No, es que... ¡Uh! ¡Qué asco! ¡Uh! ¡Qué asco! Bueno, pero vamos a aprovechar el mejor bug de todos. Que es que los edificios ardiendo en realidad no arden. Nos apartamos esto. Con esto streamamos a estos dos. Eh... A ti te voy a hacer así. No llego a nada más. Sí, bastante bueno el directo de esta tarde. Oh, es verdad que ahora tengo esto. Ah, pero no me interesa. Desapegar fuego ahí. Sigues vivo. Uff. Oh. No. ¿Por qué poco? Hubiese sido una genialidad. Lo que estaba pensando hacer. Bueno, fuera. Eh... Ah, tú das mucho asco. Aquí llego. No. Todavía no. Me irá a llegar. Eh... Tiro para arriba, tiro para la derecha. Ah, me la... Me puedo comer el golpe. Que supongo que es lo que voy a hacer. Me como un golpe. Ay, vale. Me como un golpe. Mato ya a esta para que deje de tirarme mierda. Y con este simplemente le meto un... Un pelazo ahí. El fuego pega primero así que no explotará. Este está muerto. En realidad. Ah, no va a haber nadie en los sitios. Ahí podemos poner a uno. Al menos. Y este por un golpe tampoco sé yo si me interesa. Porque la otra opción que es poner en llamas a este... No. No, porque entonces no se matan. Oh, pero así sí. Pasa que este no va a llegar, ¿verdad? Ah, sí, sí. Sí que llega. Poma. Genialidad. Destello mental. Pues eso, lo he dicho. Mañana, recordad, 9-0-0. Iniciativa más 4. Me veréis luchar con un bárbaro totémico. Ojalá supiera lo que significa eso. No, me lo he dicho. Llevando un bárbaro totémico bastante chulo. Mira, Dios bendiga esa piedra, eh. Y nada. Eso. Va a pasarlo bien. Ah, eso cancela. Ah, vale, no. Iba a decir cancelar el ataque, pero no. Lo ha cancelado por el... Por la arena. Esto está bien, Tam. Pero... Hay cosas más importantes. Mata a 7 enemigos. No mates al bug volátil. Es que lo del bug volátil me da una pereza tremenda. ¿Cuánto se mueve? 4. Me alcanzan ahí a donde esté. Los puedo forzar, ¿no? Para que... Pero da igual. Que me peguen. Que me agarren a mí. Total. A ver, para allá no le puedo empujar a este, por ejemplo. Jolín, pues a lo mejor va a ser una liada esto al final, eh. Porque ahora no le puedo empujar. Pero puedo empujarle así. ¿Y este cuánto se movía? 3. 1, 2, 3. Mira, pues perfecto. O si no puedo apartar la bomba. Eh, 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 eh. ¿Así le muevo ya? Sí, sí que le muevo. Mejor así, ¿no? Ahí la explosión no hará nada. Siempre saben encontrar el mejor sitio para hacer mucho asco. Veo que lo ideal sería esto. Ah, aunque da igual. Pega primero la araña esta. Da un poco de igual. Esta la mato. Demasiados enemigos te voy a matar ahora, eh. No lo veo muy factible esto. Sobre todo por esto. ¿Quién va primero? Jolín, es que va primero esta, tío. A ver. La pregunta es cómo. ¿Dónde me interesa posicionaros? Yo la bomba la sacaría de aquí. Ya está. Me vengo aquí y la quito. Pero también es que solo me quita uno. Bueno, que en cierta manera, pues no es el peor de los males. Es que está esto, tío. Se me ocurre lo siguiente. Como la araña, como la vez para primero se va a cargar a esto. Y con esto meto daño. Y este se morirá cuando matemos a este. No, es que esto no cuenta como enemigo, ¿verdad? Pero... ¡Ay, que tenía el ataque cancelado! Le había cancelado el ataque. Le había cancelado el ataque. ¿De dónde sales tú? Le había cancelado el ataque. Soy súper idiota. Está atrapado este, tú. Hay que matar a este. Para matar a esa. Pero claro, si lo metes en la nube... Bueno, y sin hablar de eso, ¿sabes? Que eso está perdido. Qué concentrado está. ¡Ah! Encima es la planta eléctrica. A ver. Si con este vengo aquí. Y me llevo a este aquí. De este me olvido. Y luego con este... Es que no llego hasta allá tampoco. Quería meterle el rayo por aquí. Y este no hace nada. Este no puede hacer absolutamente nada. Bueno, para empezar... Los siete enemigos no los mato. Eso es lo primero. Y... Los siete enemigos no los mato. Podría matar a cuatro. Ya estoy subiendo los vídeos al canal. Vale. Es que... A ver, me he quedado aquí atrapado. ¿Qué quieres que te diga? Lo destruimos todo. Y tampoco ganamos mucho. Matar a la arañita esta. A la abeja. Pero matar a la abeja es que no vale de nada. A este hay que quitarla de aquí. Sí o sí. Oigo, este va a caer un trozo de directo de esa gente. Y me ha encantado. Es que es increíble. Iniciativa más cuatro, ¿eh? De nada por descubrirte este maravilloso, increíble mundo. Que vas a disfrutar como un enano. Reducir... Reducir daño. Y ya está. Y ya está. No vamos a andar con mierdas. Y hasta hay que matarla. Y matar a esa significa... Perder un golpe haciendo esto. Vale, pues ya está. Ha salido absurdamente mal, pero es lo que hay. Mañana que le dijiste a las nueve. A las nueve en el canal de Iniciativa más cuatro. Lo vuelvo a recordar. Mañana... Día... ¿Qué tiene ya es mañana? Día 19 de noviembre, jueves, en el canal de Iniciativa más cuatro. Se escribe a Iniciativa más cuatro. D&D competitivo llevaré al bárbaro totémico. Voy a morir. Voy a morir. Voy a perder. Pero nos lo vamos a pasar, teta. ¿Han sido los Game Awards? ¿Sabes algo? No, no tengo ni idea ni me importa. No, no tengo ni idea. Estaba jugando. Cuenta conmigo para hacer cosicas. ¿Tú juegas D&D? Yo juego rol, ¿eh? En nuestro canal de YouTube tenemos un montón de partidas guays. D&D competitivo, sí. Lo voy a explicar otra vez. Que total, nunca es tarde para volver a contarlo. ¿Qué es Iniciativa más cuatro? Os preguntaré. Y no sé por qué le hago yo publicidad a esta gente. Si tienen miles... Bueno, miles no, pero muchísimos suscriptores. No sé qué hago haciendo en ese spam, pero... Está guay. Son un canal... Cuéntame conmigo para hacer cosicas, que has construido objetos. Muchas gracias, Pompiro. Confío en ti para ello, ¿eh? Es que estoy desconcentrado, tío. Estoy pensando en esto. Vaya, mientras sea su turno, hablo de lo que queráis. Mientras tanto, dadme un momentito, que me... Es que porque... Caes son más, ¿eh? Claro, esto no merece la pena. Los edificios. Mejor así. Me interesa que en el MyGoth cerró y ha abierto el llamado Glitch Bar. Un puerto de abajo de la serie de visión de vacaciones. Vamos, perfecto. Me parece perfecto. A ver, ¿qué es Iniciativa más cuatro? Iniciativa más cuatro es un canal de Twitch. Que juegan, literalmente, partidas de D&D, PVP, jugador contra jugador, competitivo, ¿vale? Y es muy fácil entrar, ¿vale? O sea, haces un par de test y ya está. Estás dentro, como quien dice. ¿Cómo te saco yo a ti de aquí? ¡Uf! Casi mejor hacer así. Hasta la araña está de mierda. La estamos al final simplemente quitando de en medio y otra cosa. Entonces, en el canal yo voy a llevar a un bárbaro totémico, que son personajes aleatorios. O sea, tú puedes probar para intentar que te toque jugar. Juegan tres veces a la semana. Yo he puesto y entonces mañana a las nueve me toca jugar. Y juego como un bárbaro totémico. Juego, son, es cuatro, o sea, cuatro contra cuatro no, es ocho personas luchando. ¿Me la han vuelto a encerrar o puedo atravesar esto? Vaya, menos mal que puedo atravesar. Pero lo que quería hacer era esto. Pero esta vispa no me la quito yo de encima, ¿eh? Pues mola. Yo he visto estos contactones a uno para uno. Uno para uno, o sea, uno para uno suele haber. O sea, ocurre a veces el uno para uno. Lo que seguro... Uh, esto hay que reiniciarlo. Esto no lo puedo permitir. Esto no lo puedo permitir. Esto es perder, ¿eh? ¿Y cómo hago yo esto? Jolín. Estamos muy jodidos. O sea, voy a perder esta. Pero es que esto es perder cuatro de energía. Tenías que ir tú antes. Si no lo mataba, tío. Si este fuera antes, lo ganaba. ¿Qué equipo llevas? Estos son los colosos llameantes, creo que es. Hablas de este juego, ¿no? No sé. Es que esta está jodidísima. Bueno, no. A ver. ¿Cuánto tiene movimiento? Cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. A ver. Vale, perdemos uno de energía. Perdemos uno de energía. Pero este es el plano. No, que había nube. A la mierda el plan. A la mierda el plan. Que había nube, tío. No sabía que aquí había nube. A la mierda el plan. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh, lo he conseguido! ¡Madre mía, lo he salvado! ¡Madre mía, lo he salvado todo, tú! ¡Lo he salvado todo! Estamos muertísimos en el siguiente turno, ¿eh? Pero lo he salvado todo, tú. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Buah, increíble. No lo puedo sacar de ahí. Tiene toda la vida. Este me destruye. No lo puedo sacar de aquí. 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 Lo único que puedo hacer con ella... Porque nadie más llega, ¿no? Nadie más llega. Lo único que puedo hacer con el bicho este es pegarle con este para echarlo uno hacia atrás y que solo destruya uno de los edificios. Con lo cual ya estamos haciendo mucha concesión. Pero no puedo hacer otra cosa. Perder uno de los edificios. Ahora. Estos dos están atacando. Y este a este. Puedo quitar a este en medio y luego mover a este. Porque no puedo empujar a este hacia este lado ni nada del palo. Y no está a distancia como para que lo mate de un golpe. Porque así se... No. Así se quema y... Da igual entonces, ¿no? Solamente... Perder uno más. He perdido dos de energía en este nivel. Tres. Tres. Tres de energía. He tenido que concederle dos. He perdido ya. No creo que la gane. Es demasiada energía afuera, ¿eh? Está muy jodido. Ah, bueno. Ya he fallado esta. Lo he dicho. Mañana. Iniciativa más cuatro. Día en di competitivo. Venid a verme. Qué asco das. Qué de verdad. Qué asco das. Qué asco das. Qué era lo primero que ocurría. Efectos ambientales. Bueno. Todo moscas de estas. Bueno, menos mal. Vale. Ay. Calla. Si tenía... Estoy idiota, tío. Tenía que matar enemigos. Entonces no tendría que haber bloqueado aquí. Por bloquear. No. No tendría que haber bloqueado ahí. Pero no lo he calculado. Estoy disperso hoy. No voy a ganar esta. Ya sabes. No voy a llegar hasta el final. Pero bueno, yo qué sé. No. 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 Tenemos un nodo de estos de mierda. Para este. 100%. Eso no varía para nada. ¿Qué es? ¡Oh! La araña. Qué horror. Y encima esto. ¿Esto afecta a las pupas estas? A las arañitas, sí. Es que ha sido obligatorio, ¿eh? Vas a prenderle ahí a fuego. Bueno, es que sí me quito dos arañas. Esiste si hace daño. Loas arañas dan mucho asco. O sea que... Si te las quitas de encima antes, mejor. ¡Uf! Madre mía, tú. Está pesado usted, señora. Meto fuego. Matamos una más. Buah. ¡Uh! Esto puede ser ahí súper bien. Dios. Y voy a intercambiarme por la araña. Madre de la araña. Para que este me tira. Pero es que el mismo me intercambio por aquello. No, mira. Esto es lo que vamos a hacer. Me voy a intercambiar con la madre de la araña. Tú vas a tirar tu láser. Que a la arañita pequeña la matas. Y a ti te empujo. Espera. Tienes tres de vida. No hace falta que te empuje. Te puedo tirar una piedra. Y al siguiente te mueres. ¿Verdad? Mis cálculos son correctos, ¿no? Sí. Bien. Hay mucho bicho ahora, pero... Bueno, esto no me preocupa. A veces solo tenemos dos atacantes. O sea, que tampoco da igual cómo lo hagamos. Cómo mejor nos venga. Perfecto. Me gusta que... De hecho, von piro. Una cosa. ¿Sigues ahí? No sé si sigues ahí. Si entras en iniciativa más cuatro. Y después de jugar. Dices. A mí me trajo Leviator. Me dan a mí un... Un... Un ticket extra. Lo cual está súper guapo. O sea, está súper guapo. O sea, me gustaría un montón que pasara. Eh, no, no, no. Esta no. Sí, si vas, si vas. Si dices... O sea, si tú juegas. A mí me trajo una amiga. Y de hecho, cuando yo termine la partida digo... Eh, a mí me ha traído María de Roda de Libitur. Y entonces me... Le dan a ella un ticket... Un ticket eterno, ¿no? Un ticket que siempre... Siempre lo tienes. Lo cual está muy bien. Así que si les dices que vas de mil parte... Esto vale tres, ¿en serio, tío? Un poco una mierda, ¿no? Como un coco. Pero tampoco sé yo si meterle uno de daño a esto... Al final es un poco como... Gastar esto al final todo el rato y ya está. Vamos a hacer un poco la... La inversión para luego meterle uno de daño. Animal Crossing de los primeros nominados al goti. Está siendo ahora. O sea, lo estás viendo ahora. New reactions, 2, Metana, Final Fantasy, 7 y medio... No se me ha dado hasta la parte 2. Ya bien, no me da igual. En teoría, en los Game of Wars... En teoría, solían anunciar juegos. Aparte de tal. No sé si anuncian algo interesante bien. Si no, pues me ha dado igual. Animal Crossing, ¿en serio? A ver, es un buen juego. Uy. No me parece un mal juego. Veo sentido a que se lleve cosas. No, claro. No lo destruyo. Uh, espérate. ¿Qué va antes? Hijo de puta. El juego para la botella. Ah, o sea, y no son los Game Awards. O sea, y no son las nominaciones. Bueno. Jopa de hipoteca, jugazo. A ver, no me parece un mal juego. Lo que consigue, lo consigue con esfuerzo. Libero demasiados, ¿verdad? Bueno, pero me cargo al robot. Pero se lo va a llevar Last of Us, ¿no? Tiene bastante pinta. Yo creo que se lo va a... ¿Qué hay que hacer? Vale, daño a Mech. A veces ni olvido, tío. Tiene pinta de ser de Last of Us. A ver, no es un mal juego. A ver, no es un mal juego. Es el juego más vendido en la historia de Switch. Pero me he perdido lo agotado. A ver, es un buen juego. A ver, es un buen juego, tío. Es decir que no, es un poco... Podemos estar aquí a echar reta un poco. Mientras yo pienso en estas mierdas. Podemos estar hablando de estas mierdas. Está bien. Yo espero ese T-Low. Ya. Yo creo que se lo va a llevar T-Low. Pero, no sé. Es como muy obvio, ¿no? Yo no se lo daría... A ninguna otra cosa. No puedo llegar a... No llego a... No, no llego a... No llego. Vale. A ver, pide esto. Pues si pasó. ¿Cuáles son los nominados, entonces? Numeral Crossing. Doom Eternal. Doom Eternal. No va a ganar una mierda. Final Fantasy VII... Hades. Hades es buenísimo. Eso dicen. No lo he jugado. Ah, esta es una chorrada. Ghost está ahí. No lo he jugado. Pero también tengo... Es bastante impresionante. No sé yo. Ghost of Tsushima. No lo sé yo si se lo va a ganar. ¿Qué meto a este señor en algún lado? Da igual. Porque no voy a comprarme esta. O sea, pero bueno. Este hay que hacerlo sí o sí. Tarde o temprano. Por mucho que me guste. Que intente... Esconderlo. Es que si no... Me va a llegar sí o sí. No creo que sea... Yo abogo por las otras. Pero el Hades es un... El Hades es un juegazo. Es que de eso no lo he jugado y tal. Y... Curiosamente... Ay, Dios. Me lo imaginaba. Al nivel de estética tampoco. Tampoco me parece... O sea, tampoco me parece una maravilla. Pero entiendo que lo debe de ser. Uf, mata a los dos. No, deja que saque el edificio del hielo. No, pero puedo prenderle fuego. Ay, no. Pero entonces me empuja a mí también. Bueno, pero rompemos... Bueno, pero da igual. Bueno, no, pero... Pero así luego le puedo pegar un puñetazo. Bueno, pero me hago mucho más daño. Mejor le pego una pedrada y ya está. ¿De aquí salía una araña? Ay, sí. No me acordaba. Pensaba que no. Hostia, la armadura, tú. Bueno, esto me da igual. De ahí me da un poco de igual todo. O sea, sí está bien. Vale, vamos a hacer una fantasía. Oh, qué rico. En mí es que la de... La estética es muy bonita, lo que sea. Me ha cambiado su sistema de juego. Me ha gustado si acabo de jugarlo. Es un roguelike. Y es muy bueno. O eso bien. Yo debo creerlo. No, me lo podría comprar por 6 euros el IP que estuvo en un momento. Pero no... No cae en la cuenta. O sea, no cae en la cuenta. Tampoco... Tampoco procede a ello. Está difícil que se haga el hielo. Tú tienes toda la vida, Gambetto. Gambetto. Eh, 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 eh. ¿Lo va a sacar esto? Sí, claro, porque le hace uno. O sea, sí que lo va a sacar del hielo. Si no interferimos, claro. Entonces no interesa hacer nada más. No hay ningún lugar donde me pueda meter para pegarle fuego a este ni nada del palo. Así que supongo que da igual. Claro, pero no me interesa esto porque entonces le muevo. A ver, aquí está. Y esa etapa de juegos que no me gustan. Los roguelike no me gustan. Roguelike es como el Isaac. Que empiezas una run, juegas... Terminas la run y has ganado cosas y a otra cosa. Eso se llama roguelike. ¿Por qué? Porque beben de un... De un género de juego que se llamaba roguelike. Bueno, de un juego en concreto que se llamaba roguelike. Que hacía exactamente eso. Por eso es roguelike. Como roguelike. No puedo matarlos a todos. A un edificio lo pierdo. Porque ahora mismo hay uno, dos, tres atacantes. Pero yo a este no le llego. Ah, bueno. Pero con este puedo llegar. Con este llego a aquella. Ah, claro. Pero es que entonces... Es que este no llega a nadie. Ese es el problema. Que este tío no llega a nadie. Entonces eso es como si tuviera dos tíos. Ni siquiera sí. Bueno, sí, sí. Pero entonces estoy en el edificio. ¿Cuál es el caso? ¿Cuánto quita este? Tres. No, ya. Pero no consigo nada. Bueno, no. Sí. Fíjate. Claro, claro, claro. Con este muevo a este. Desenredamos. Con este me fundo a este. Estos están... Bueno, a este voy a recibir daño. Pero tampoco mucho. Y este se carga a este. Vale, perfecto. Esto, Josema, esto que estoy jugando es un roguelike. Empiezas una partida. Vas consiguiendo objetos. Vas no sé qué. Y vas mejorando. Esto es un roguelike. ¿Tenía que bloquear a Beck? ¿Que emergían? No he hecho ni una sola. Increíble. No estoy atento a nada. No estoy atento. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Bueno, no es una mierda eso. Jolín, pues ya da igual. Que intento pillar. El más uno del año. Este juego es un roguelike. Y bien maravilloso que es. Y muchos roguelike tienen buenas historias, ¿eh? Solo porque digas. No, es un juego así arcade para echar de vez en cuando. No, no. Tienen buenas historias. Vale. Esto está absurdamente fastidiado ya. No lo mato por el robótico este, mierda. Dios. Ostras. Poca broma. Lo mismo es que va aquí la run, ¿eh? O sea, este va a hacer una cantidad de daño muy grande. Si no lo retiro de aquí. ¿Y dónde lo retiro? Lo puedo meter aquí, pero en total, ¿para qué? ¿Vale? la única manera de salvar a ese es con esto meterlo aquí destruye a la araña pero nos deja en ácido y entonces ya estamos muy jodidos hacer esto para liberar a aquel y qué y empujar al otro y este destruye aquí si es que no podía hacer otra cosa o destruye aquí o no, no me puedo comer esto pues que entonces voy a morir porque cualquier golpe que le den lo voy a intentar pero se lo veo muy negro esto no, no, no no, no no calla, si ahora no le ha cagado, tío porque no lo puedo poner aquí para empujar al otro bueno, pero puedo prenderle fuego a esto esto está absurdamente mal esto está absurdamente mal total, ¿pa' qué? casi mejor, ¿no? mira, si hago así estos dos quedan alulados y quedas tú por alular vale vale, más o menos ay, el robot joder si lo cambio por este ¿quién va antes? este mira, perfecto es que vas a ser tú, ¿verdad? bueno, pero a ti te puedo solucionar rápido con una piedra ¿dónde te vas a destruir? y me queda este para pegar un golpe a quien yo quiera déjate a la arañita ¿verdad? o al robot al robot no puedo no sé si ha sido la mejor idea esa, eh creo que no hola no esperaba eso jolín pues entonces le hubiese pegado al otro buah chaval qué burro a ver qué tenemos este me ataca a mí este ataca a un edificio este me ataca a mí este me ataca a mí este se muere si no lo muevo, claro bueno, si no lo muevo no destruye algo bueno, pero este ataca a un edificio también edificios tenemos uno dos tres 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 atacando a un edificio o sea, ahora sí me lo cargo todo, tío pero le pego al edificio tengo que pensar a ver mejor estrategia a este lo puedo destruir y entonces claro, pues es que este le pegan a todos al final estamos perdiendo un porque este me da igual este no está haciendo nada al final este no va a hacer nada pero la araña de esta no hace nada este tío no hace nada este no este se va a acabar muriendo del asco hagas hagas lo que hagas la opción más versátil es cambiar estos dos de sitio este los revienta pues cambiar estos dos no vale no vale de nada este va a pegar igual esto no vale sale tendría que apartar así acercándolo sí, nada no veo más opción perder un golpe de edificio mira bueno y pierdo a ese también pierdo a la a la esta porque le pegan uno y dos qué mal tampoco veía cómo salvarla la verdad pero bueno ya está no había nadie no había piloto en él bueno estaba este tío pero como si no fuera un piloto en serio no había caído bueno entonces al final le he perdido el edificio que no bueno no se ha perdido el edificio y ya está más pupa que al final es lo que interesa uy en serio por qué ah piloto disponible ah pues mira para ti ah pues he perdido defensa en la red pero qué hora es debe ser muy tarde ya es 10 bueno no fíjate si menos estamos en hora lo que yo creía que iba a ser que es mejor defender un campo de aireación o baterías de emergencia da igual es lo mismo parece el layout que me gusta más este tiene hielo fíjate y robots congelados pero no sé si se van a descongelar si los va a descongelar la gente supongo que los va a intentar descongelar la gente qué asco los mete arañas no esto para empezar me hace la pena voy a hacerlo al revés creo que hay que hacerlo al revés me hace la pena jolín qué filia con este edificio vale en el agua no puede actuar claro no claro la gente ee 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 No, se me interesa. Oye, hemos movido el hielo. No sé si se podía. Muy bien. Ahí, ahí. Apurando cosillas. Aquí tenemos más agua. Por si hace falta. Ah, ya está. Ya no queda más. Gente. Bueno, vosotros por aquí. Y tú te vas por aquí. Acerca, gara, gara. ¡Ay, no! Reviniciamos, reiniciamos. Imprudente. Sí, 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 sí. Me he equivocado 100%. Es una locura. Ahora ya está. Un error natural. ¿Cómo diría? ¿Cómo diría? Alcoriza con su nueva amiga streamer. La chica, no, no sé yo. Hace cosas de streamer. Ay, no. Me va a coger el primero. Ah, pues no. Ah, pues no. Peor. Uh, un planazo. Mira, 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 mira. Esto es, mira, mira, mira cómo está. Esto, mira cómo está. Esto, mira, 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 mira. ¿Cuánto tiene esto de rango? Tres. Ostras. No me pasa nada, ¿no? Porque este se va a cargar a toda esta gente y va a hacer así esto. Eh, uf. Eh, uf. Uf, espérate. Eh, uf. ¿Qué hago contigo? ¿En serio? ¿Ya lo he condenado? ¿En serio está condenado, tío? Porque así le hago uno, dos por el fuego y dos de la araña, pero no tres. Estás condenado ya. No puedo hacer nada con él. Le tengo que salvar con este. Queda muy bonito esto, pero no, no, no. Le tenemos que salvar con la mierda esta. Y ya está la araña. Ya está. Luego le empujamos de alguna manera. Con este. Sí, sí, le tenemos que salvar. No hay otra. Lo voy a poner aquí. Esto sí que estaba bien. Y luego la movemos con esto. una gran cagada dos menos tío esto sí que ha sido una gran cagada esto ha sido una tremendísima cagada esto sí que ha sido un desastre esto es una pérdida gigantesca y si lo salvo, pierdo los cuatro o sea que no hay tutía porque no hay manera de empujar a esta y a este a la vez no puedo empujar a este, vaya no, ni siquiera tiene si voy a dos de rango sí pero no le he puesto dos de rango he puesto que esto tenga más daño y esto no hace nada claro qué grandísima cagada tío no, pues ya está hay que olvidarse de este y centrarse en ella dos golpes lo cual está muy mal tío estoy casi perdido no creo que me lo pueda no, no me lo voy a pasar porque es demasiado poca energía joder joder cuánta gente tío de verdad joder uno, dos tres, cuatro atacantes nos quitamos dos de en medio sí, sí yo me acuerdo de este juego nunca he jugado pero he visto algo bastante de pasarlo mal oh, qué mal tengo que plantarlo aquí en serio para poder reventarle madre del amor hermoso es que aquí le meto un rayo allí y si le planto aquí que me llevo bueno, tampoco tampoco me llevo tanto pero está muy mal esto está muy mal esta partida la partida entera en general no creo que me lo pase madre de Dios esto está bien porque si me quito de aquí si me quito en teoría ay, pero tú vas el quinto desgraciado no lo no lo mato ahí está vamos a matar ya ah, vale pero esto es una esto es una solución quién va a ver cuál es el orden vale el orden es bueno para lo que intento hacer perfecto ahí me queda esto para reventar a este ya de una vez vale, ha salido bien ha salido bien más o menos el orden en teoría es bueno porque ahora primero pega este o sea que nos olvidamos de él luego pega este lo deja toca ahí se lo carga bueno, da igual vale, vale, vale pero está bien está bien ha salido bien hemos perdido un montón de energía pero bueno la podemos recuperar ahora sacrificamos sacrificamos módulos y conseguimos energía y ya está oh soy lo más tonto que hay ¿por qué no puedo estar atento tío? ¿por qué tengo que estar ciego? ¿por qué estoy ciego? ¿por qué estoy ciego? ¿por qué señor? ¿por qué estoy ciego? oh no compro ningún módulo vaya meto 8 de energía compro 1 y meto 4 meto 5 me parece bien esto es lo que cabe que le metemos ¿qué nos interesa? el mech ya tiene vuelo esto me da igual que el fuego salga detrás no, esto me da igual esto me da igual esto es una tontería porque es como esto porque es como esto o sea meterle la energía aquí lo que hace es hacer que esto sea inútil ojo y meterle uno ahí realmente me metría uno aquí y haría esto así y luego ya le subiremos el alcance lo que haga falta vale último joder el tren no, no pienso meterme en un tren yo lo siento yo paso olímpicamente de meterme en una misión de tren que no te puedes imaginar cuánto asco dan las misiones de tren dan un asco que no pienso yo no no me voy a meter en una misión de tren no, no, no y no con una tengo ángeles into the bridge permuteada alcoriza alcoriza a ti te digo cabrito que te estoy oyendo como funcionaba esto mal, ¿verdad? que hago reviento a esta o reviento a aquella no hay igual esta en realidad mira, mejor porque si no se hubiese regenerado cuidado con esto cuando ocurría esto ocurría en cuanto tomé aquí un momento para llevarse a la homóloga ah, vale vale, vale o sea que si quiero ir allí tengo que pararme aquí vale joder, porque estoy reventando cabezas tú por los agujeros del agua la verdad un poco tú llegas a algún lado que me interese bueno, sí ahí uh vale sí vamos si empecé a recorrer vaya mmm mmm uff me mata hay que dejar que este tío nos nos joda porque ¿quién va antes? va a él antes si no podríamos obligar a esta a que le matara a él pero no 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 hay manera pero con él no me puedo teletransportar ¿no? no bueno así podemos hacer que le mate a él pero vaya que no que aún así pega el golpe qué mal bueno oye qué guapo ¿no? ¿para qué clase es? uh nos olvidamos del concepto de fuego estamos perdiendo un poco la build del fuego me tengo ese daño ¿eh? ojo cuidado es que el fuego está bien ¿no? pero esto también empuja y además rango es lo mismo y además deja el obstáculo se va fuera y luego si tuviera que meter un rayo más ¿a quién se lo meto? se lo metería mejor a este y luego ya le ponemos daño a la piedra a esta me gusta la piedra a esa hemos dicho que tren ¿no? trituradora esta es fácil porque la trituradora está absurdamente rota básicamente hay que centrarse un poco en lo de destruir las montañas pero vaya una liada que me están haciendo aquí ¿no? jolín chaval vale ya tú uno dos tres cuatro atacantes debemos destruir a a uno y luego ya tiraremos por aquí ¿me preguntas a cuál? ¿cuál podemos destruir? a este que es el que más molesta espérate 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 muy mal si al final la solución es meterle fuego a esto pero claro ahora el fuego hace daño no hay solución posible sin recibir daño bueno no sí sí que la hay ¿verdad? sí así bien maravilloso esto complicó y hemos sacrificado un turno de tituladora que no podemos no es algo que podemos permitirnos más por suerte ahora no aparecen bichos en este turno ¿me compensa meterme perdón? perdón o sea el caso es que me gustaría destruir un montón de montañas en este turno de hecho mejor si me muevo y estudio estas tres de aquí son las más molestas me mejor estas tres en realidad y a este le muevo ya está no le puedo hacer bueno pero puedo traer una piedra perfecto jolín todo es ácido ¿eh? ah cabrito y esto es lo mismo ponen llamas la piedra nada da igual no no porque no porque no le a ver sí que podría hacer esto ¿sabes? nos lo quitamos de encima está ácido pero bueno uy qué tonto yo me quedaba esta vale pues nos queda una montaña la montaña debe ser destruida sí o sí ponte al lado de la montaña no ojo que nadie llega a bueno no sí no no nadie llega a a a acabar con este puede ser que sí que hay un teje maneje que puede hacer para un 2 bueno sí sí que llego pero claro perdemos entonces al perdemos uno bueno yo qué sé estoy de otra montaña ¿no? vale sí sí qué susto había que defender la tituladora solo qué raro se me hace pensar que me da todo clase tío a las 8 un día normal sentadas eléctricas nada vamos a hacer esto cápsula hay un como montañas de estas que si las destruyes pueden llegar a soltar a un una cosa maravillosa que da un héroe extra o algo así cuidado con este esto empujaba no empuja la piedra no empuja la piedra ¿verdad? no vale entonces esto hay que empujarle así porque al siguiente se va a mover uno y va a pegarle a esto entonces así tengo que empujar con esto y así como lo primero que ocurre son los efectos de tal esto esto lo tengo que pegar sí o sí y con este puedo tirarlo ¿verdad? tú das igual porque te vas a mover uno como si no existieras ahora no existes ahora no existes y traigo dame la piedra porfa no puedo ver a serie se me queda mucho cargando ¿me dices a mí? o a o ¿qué dices? serie de qué todo es igual como mola cuando alguien da igual debe mejor así boom espera que te ayudo tenía ese que servía con ganas de llegar para abajo pero qué pesado eres tú bueno esto está muy bien sobre todo por lo que pienso hacer con este pobre desgracia ven para acá bueno da igual pues os vais a empujar pero yo qué sé uh no de hecho espérate 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 que si hago esto claro la solución es hacerlo así uh pues aquí también hay un problema que estos dos tendrían que estar con posiciones intercambiadas ¿cuánto tiene movimiento? cuatro un, dos, tres, cuatro vale perfecto uh vale mejor vale se aparece este viene aquí y lo revienta todavía no pierdo nada porque primero ocurre esto entonces simplemente os pegáis y ya está este aquí y este aquí muy bien todo chachi pistachi bárbaro totémico no sé si es la mejor temer amigos streamers es una mierda te condiciona el consumo va solo ¿no? sí ah vale no voy a hablar tampoco mucho de y me queda una tres de nada de la clínica sí, mejor esta jolín cuánta peña de verdad matale y luego reza pero él sí era amigo colega compañero que era más tonte no seas cruel ponte aquí a este lado no madre mía ¿no? 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 ¿Hay algún lugar interesante para poner a este bicho? Parece que va un poco de igual. ¡Oh! Siempre se me olvida que este todavía pulula. Bueno, aquí se viene un tremendo rayo. ¿Los dos están atacando a este? ¡Qué guay! Gracias por no hacer nada este turno. Ven para acá. Tengo una tarea para ti. Bloquea. Bloquea. ¡Oh! ¡Qué pesado eres! Muy pesado, ¿eh? Vale, esto es el problema. ¡Muérete ya! Vale, bloqueame a uno ahí. Esta es, no sé, tío, es la mejor unidad esta. Lo de mover de un sitio a otro es la... O sea, el hielo no me gusta tanto, tanto. Me gusta mucho más eso. Te tengo que mover. Te tengo que mover. ¡Oh! ¡Mira la piedra! No te la esperabas esta, ¿eh? A tu casa. Y tú no me interesas. Así que saca uno. ¡Gracias, choco! ¡No te la esperabas! ¡No te la esperabas! Ah, el siónico Qué cacota Yo tendría que ir a cenar en algún momento De la noche de hoy Uh ¿Tienes ganas de pegarle a tu amigo? Porque es lo que vas a hacer Uf, espera Y matalo Mucha gente, ¿eh? Y este está todo de pedido Bueno, esto no importa Atacantes tenemos Uno, dos, tres Vale, bien Te valdría a ti con una piedra ¿Algún lugar interesante para poneros? O os mato y ya está Jolín, sube nivel ahora Bueno, ahí te quedas Ah, que este era el nivel final, es verdad Ya he matado al psíquico, se me había olvidado Atacantes uno, dos O sea, va a hacer algo con él Entonces, uno, dos Ah, tres Veo el problema O este, o este Pegan Sí o sí O sea, reventando a este Porque reventando a este En vez de a este No, pero no ganearemos nada Porque sí, este luego lo mueves Pero, total, ¿para qué? Da igual, porque el problema son ese Se ha movido el fuego, ¿no? Sí Vale, nos comemos un golpe Creo que todavía no he bloqueado con la red Ni una sola vez O sea, que ya iría tocando Ay, gracias Era algo que podía pasar Gran berrete No lo mata Yo precisamente por eso me da igual Pero que yo lo sé Por si acaso Para no recibir tanto daño Luego me envía lo de los Emma Wars Pero vaya bien Da igual Eh... Nope Bech Bech Era creo que de la peor de las opciones No, 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 no Era creo que la peor de las opciones Pero yo que sé Fuera el lanzallamas Fuera la chorrada esta Vale Esto da igual Esto da igual Esto da igual Esto da igual Pues mira Un, dos, tres Y uno Vale, y con esto Nos vamos al final Así que nos tenemos Nos quedan cuatro nodulos de esto Podemos hacerle uno de daño Con dos Uno de daño con dos Mira, pues luego vamos a hacer Uno de daño a la piedra Y Uno de daño a la macro roca Vale, a terminar esto De una vez por todas Ah, vale ¿Por qué está agradando? Uf, mal lugar, eh Para aparecer Pero bueno, vale Evidentemente Vale, vamos a seguir viendo A ver, ¿a quién podemos tirar al agua? Esto que ocurre aquí Se convertirá en lava Pues amigo Esto va a ser lava Es lo primero que ocurre, ¿no? Ahí mejor Y si me bloqueas Mira cómo retrocede su 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 línea de De acción Pobrecito Ay, Dios No Wow Mejor ahí Y ¿Puedo? Pero no me merece la pena Quitarle vida O sí Para hacerle daño a este No me llevo uno Bueno, vale Es lo de menos Tengo que tener cuidado, eh No me vaya a equivocar Con 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 Una chorrada De dejarme un Bicho En un lugar que no toca Mira, aquel está encerrado Míralo Qué bonito Está súper encerrado Aquel Qué bonito No puedo hacer nada Está atrapado Qué preciosidad, tú Sí, bien No, mejor fuego Porque así puedo Destruir a este Ay, Dios No Vale Vale Sí Así Total Lo único que habíamos hecho Era matar a ese Pues matamos a este Mejor Pobrecillo Pobrecillo, de verdad Qué penico Ah, no lo mato Lástima Da igual Sí He ganado esta parte Ahora Bueno Mira, yo con toda la energía A tope Y bastante Joder Al final Se me ha Hecho bien Se va a morir este Ojalá Cuando caiga Cuando caiga la bomba Renfield No frotan lanzadores de ácido Dice ¿Qué dices? Steve Estaba borracho Tírasela Encima Venga Vamos Está súper bien Eso Qué mala educación la mía Ponerme a hablar en el móvil En el móvil En mitad del directo Uy Pero bueno Pero Hostia A ver Bastante mal eso Sí Yo creo que la bomba Renfield Se va a llevar un buen Pescozón Che Qué rabia Que no empuje ahora Este tío Antes empujaba Ah no Necesito meter aquí Una piedra Aquí Pero me voy a meter aquí Pero sin yo estar aquí Entonces me voy a pegar Con la bomba Para empujar a este Era Bueno pero da igual ¿No? Pues puedo Uff Claro Entonces le vas a meter A la bomba Bueno no hace No Ah no Claro Pues si le meto fuego aquí Sí vale Este se va Pero este choca contra esto Y no se mueve Al final lo mejor es meter aquí esto Perdemos aquí y aquí Pero Porque a no ser que A este Es que este no lo llegó a destruir Desde aquí Y este es que no va a llegar Vamos a perder bastante energía Esta partida Me interesa pegarle a este O me cargo a este Mejor me cargo a este Porque total Araña no la mataría ¿No? ¿Quién va antes? Ah no Araña no la mataría O sea Si la mataría Después A lo mejor me interesa Sacrificar uno de energía Para tener a estos dos Super destruidos Pues si no Luego a lo mejor Se separan Va Sí Pero la bomba Renfi Se me queda Tocada Y aquí pierdo una energía Así de cuidado Bueno Me ha matado El bicho ese Así que Uff Tú Siempre tú Jolín ¿Qué hago yo contigo? ¿Qué hago yo contigo? Claro sí Se muera por A o por B Esto hay que hacerlo así Al final de esta partida Hemos conseguido un buen daño Pero en base de cambiar las armas Y de utilizar esta Que está absolutamente rota Al final lo del fuego Es que es eso No te interesa gastar un turno En quemar a alguien Porque Lo quemas y ya O sea No No es suficiente Uff La bomba Cuidado con ella No la podemos perder Ah si esto nos da igual Pero esto no Oh no 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 puedo hacer eso yo Uff Que no que no que no Lo que sí puedo hacer Es hacer esto Hacer esto Así Y hacer esto Maravilloso Y creo que ha ganado Bueno no sé Como nunca sé exactamente Cuando termina la partida Y cuando no O sea ahora mismo Para poner victoria en dos turnos O sea todavía queda Un turno de los enemigos Vale sí Ahora ya Cuando termine este He ganado Que a veces me lío Y pienso que he perdido Cuando no Vale pero debería ganar Sin ningún problema Sí porque solo tenemos Esto aquí Molestando Que los vamos a quitar Encima ya mismo Eso por ahí Bueno Bueno Que madre Ala Victoria royal Bien Bien Pues eso Mañana Lo digo ya La última vez Mañana a las 9 En iniciativa más 4 Roll en línea Roll D&D competitivo Voy a perder Muy fuerte Pero No lo vamos a pasar Guay Muy probable Así que Eso es todo Hoy termina este episodio Aquí Madre mía Hoy he streameado Bastantes horas Lo dejamos aquí Todo guay Todo chachi pistachi Cuanto como 6 mil millones Vale ok Lo que tú digas ¿Me he llegado a duchar hoy? Sí creo que sí Me he duchado Pero aún así Aquí estoy destruido Vale Próximamente Los titanes gélidos Con estos tampoco Me lo he pasado Una vez me termine Los titanes gélidos Ya Ya lo tendremos Todo Ya conseguimos esto Y luego ya solo quedaran Los meses de riesgo Un laterio personalizado No sé A lo mejor no los hago Y luego lo sé Que es squad Ya veremos Ala Un saludo hasta la próxima Adiós Ah podemos raid ¿Alguien? ¿Hay alguien Conectado Haciendo algo interesante? Warhammer Mira esta Vamos a hacerle El raid A la mejor amiga De A la mejor amiga De De Alcorisa Mavirate Esto era Así Vale Voy a dirigirle Alcorisa Esto Ir Mavirate Ala Pues venga Nos vamos para allá Adiós Mavirate Mavirate